Seguimos con la segunda conferencia, está a cargo del Dr. Germán López. Él es médico terapista, es jefe de la terapia de Sanatrio Altagracia y es médico terapista de la UTI-1 del Hospital San Roque. Esta conferencia es acerca de la atención inicial del intensivista hasta la llegada del nefrono. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias, Dr. Boni, por la invitación a esta charla, a esta participación en el simposio de nefrología crítica y otorgarme la posibilidad de hablar como intensivista de la atención inicial que nosotros hacemos hasta la llegada del nefrólogo. Esto va a tratar de ser una charla sencilla, amena y práctica principalmente. Estamos rodeados por la mayoría de los nefrólogos y sumo menos los terapistas, pero la idea es de que más o menos vean qué es la forma de actuación y de encarar esta patología tan compleja en nuestros pacientes. Lo que no ha ido cambiando es la definición clínica de IRA, que es un síndrome caracterizado por la disminución brusca o progresiva y sostenida de la función renal. Esta disminución brusca o progresiva puede ser en horas, puede ser en minutos, puede ser en días, y se produce como consecuencia de lo mismo una retención de compuestos nitrogenados de urea y creatinina y no nitrogenados en respuesta a una agresión. Las causas inherentes a la IRA en UTI no son muy distintas, creo, en cuanto a la patología del paciente general renal. Es decir, en la terapia la causa prerrenal o funcional ocupa un cerca de un 50%, la IRA de origen renal o panenquimatosa es cerca de un 40% y la posrenal un 10%. Esto puede variar de acuerdo a las distintas bibliografías usadas. La prerrenal o funcional se debe como consecuencia a una hipoperfusión renal y principalmente lo vemos en todas las patologías que se acompañan de hipovolemia. Acá encontramos los síndromes hemorrágicos, el shock hipovolemico, también acá incluimos el bajo gasto cardíaco, la sepsis, y lógicamente también hay pérdidas gastrointestinales por vómito, diarrea, deshidratación por abuso y uso de diuréticos. Con respecto a la causa renal o panenquimatosa, esta se la lleva casi en todo un subporcentaje la necrosis tubular aguda en un 85-90%, de lo cual las causas isquémicas, como mencionó el Dr. Mascheroni, es muy importante y las causas tóxicas un 35%. Y luego deja un porcentaje menor a la nefritia intersticial y a las glomerulopatías. Algunos datos estadísticos a tener en cuenta de la Irenuti. Las sepsis y el shock son las principales causas de Irenuti en un 50-60%. En los pacientes críticos que ingresan por cualquier patología van a presentar una incidencia entre un 5 y un 30% de insuficiencia renal aguda y de esto van a necesitar un 4 o un 8% de terapia de reemplazo renal. Acá hay una diferencia bastante significativa y esto es de acuerdo a la bibliografía que toman los criterios que muchos hablan de definir una insuficiencia renal con una leve elevación de la creatinina sérica y otros marcan una insuficiencia renal como la necesidad de uso de depuración renal. Entonces, en el amplio espectro que tenemos de los mismos va a variar la incidencia y también en esa serie van a variar las mortalidades. La mortalidad global en UTI en pacientes con IRA es del 45% y cuando entran en la constelación del fallo multiorgánico eso se duplica hasta un 70 o un 80%. Es un gran marcador de la mortalidad en la difusión multiorgánica del riñón. El fallo renal agudo precoz, que es todo paciente que ingresa a la UTI ya conociendo un fallo renal, venga del consultorio, de guardia, de la sala, se presenta en un 50% con oliguria. Casi todos, casi la mayoría, son prerrenales. Mientras que el fallo tardío que se presenta en la terapia intraútil en el desarrollo y complicación de su patología, el 85% se acompaña de fase de IRA oligúrica como consecuencia de que hay una asociación de un fallo prerrenal y ya la instalación seguramente de una necrosis tubular aguda. Esta es una clasificación de RIFE, RIFE, perdón, todos la conocen, donde estratifica los distintos grados de difusión renal tomando en cuenta el aumento de la creatinina o el descenso del filtrado glomerular y también de acuerdo a la tasa urinaria horaria. Cuando un paciente nuestro ingresa a la terapia, aparte de pedirle una rutina de laboratorio, se le pide, cuando ingresa con una insuficiencia renal marcada, se le pide también el dosaje de urea, creatinina y ionograma en orina para poder hacer los bupés y determinar también las fracciones que traen el sodio. Y me corregirán mejor los nefrólogos que esto lo debemos hacer antes de hacer una agresión de resucitación de volumen e incluso antes de usar diuréticos, porque si no nos varía considerablemente los valores de los mismos. Estos son los pacientes en terapia que van a tener mayor riesgo de ira. Mencionábamos la sepsis como un factor de un 50-60%, los pacientes hipovolémicos, los diabéticos, los hipertensos, obviamente los pacientes renales crónicos. La incidencia de pacientes en asistencia respiratoria mecánica hace de que estos pacientes estén en un riesgo mayor y aumentado de fallo renal. Los cardiópatas, sobre todo, que tienen neocardiopatía dilatada con baja fracción de dirección por el bajo débito, los pacientes añosos o operatarios de cirugía mayores y el uso de medicación o sustancias nefrotóxicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestro paciente crítico? Tenemos que hacer una protección de la función renal y tenemos que hacer una prevención de la insuficiencia renal. Vamos a hacerlo produciendo una optimización de la función cardíaca, de la restauración del volumen intravascular en forma inicial, del mantenimiento de valores normales de TAM para preservar la perfusión tisular y evitar o vigilar el uso de fármacos, si son necesarios, o de sustancias nefrotóxicas para que no agraven aún más nuestra insuficiencia renal en nuestro paciente. ¿Por qué puse la fórmula de transporte de oxígeno? Porque acá hace una interacción entre lo que es el gasto cardíaco, la interrelación que es con el aparato respiratorio, con la saturación de oxígeno y la presión de oxígeno, y la interrelación que hay con el sistema circulatorio o hematológico. Es decir, nosotros tenemos que preservar a nuestros pacientes críticos que estén tanto en el estado circulatorio, en el estado respiratorio y en el estado sanguíneo, indemnes. Lo que más fácil va a ser de corregir inicialmente, aunque no siempre con éxito, va a ser el gasto cardíaco. La corrección de estos lleva un poco más de tiempo. ¿Y a qué definimos gasto cardíaco? Al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, donde tenemos un valor normal que va de 4 o 5 litros en reposo y hasta 8 litros en condiciones fisiológicas. Entonces, este gasto cardíaco va a estar determinado, según la fórmula, por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca. Ahora también hay que tener en cuenta el ritmo cardíaco que tenga nuestro paciente. Porque si estamos ante una alteración del ritmo, ejemplo, donde hay una pérdida de la sincronía de la contracción auriculo-ventricular, esto va a ir en detrimento de una disminución del gasto cardíaco. Al igual que conocemos que la fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, por la pérdida de la contracción auricular, hacen una calidad también del gasto cardíaco. Ya voy a volver sobre el volumen sistólico. ¿Y por qué es tan importante el gasto cardíaco? Para estimar el flujo sanguíneo regional. La piel, en un paciente normal de 70 o 80 kilos, tiene un tamaño medido en peso, mesurado en peso de 30 kilos. Y necesita un flujo sanguíneo minuto un poco menor a un litro. El cerebro pesa cerca de un kilo y medio y necesita tres cuartos litros de flujo sanguíneo minuto. El corazón, que va a ser en su peso muy similar a los dos riñones, necesita 250 mililitros minuto de flujo sanguíneo regional. El hígado, de gran tamaño de un kilo y medio, ya necesita de un gasto cardíaco importante por minuto. Y los riñones, que entre los dos pesan 300 o 350 miligramos, van a necesitar entre el 20 y el 25% de nuestro gasto cardíaco. Entonces, ¿por qué es importante mantener el gasto cardíaco? Porque, como dijo el doctor Mascheroni, es la importante y la alta tasa de flujo que mantienen los riñones para producir, obviamente, la homeostasia del mismo. Entonces, el flujo sanguíneo renal en un adulto de 70 kilos por minuto pasa entre 1.100 y 1.200 mililitros minuto, es decir, entre un 20 y un 25% del gasto cardíaco. Los riñones constituyen aproximadamente entre el 0,4 y 0,5 del peso corporal. Y los parámetros clínicos que utilizamos para evaluar a los pacientes con un estado de la bolemia, va a ser la presión arterial, la PAM. Un paciente que esté hipovolemico, hablamos de hipovolemia moderada, severa, no puede estar con una tensión arterial normal. La frecuencia cardíaca, en el mismo caso el paciente no puede estar sino taquicárdico, salvo que el paciente tenga un alto grado de beta bloqueo con medicación, o bien tenga una alteración de ritmo. Los cambios ortostáticos a la presión arterial del pulso, la PBC, el relleno capilar, la piel, turbol, color, temperatura y el ritmo de diuresis. Y vuelvo sobre el volumen sistólico, que va a depender de tres variables, de la precarga, de la contractilidad y de la poscarga, tanto para el vestrículo ligero como para el ventrículo derecho. La contractilidad va a estar definida por una disfunción que haya o no en la contractilidad del miocardio, en este caso del ventrículo derecho. La poscarga, la resistencia que se encuentre a la inyección de lo mismo, del volumen, si hay un aumento de las presiones vasculares y pulmonares. Y la precarga, que fisiológicamente la definimos como el estiramiento de la fibra al final de la diástole antes de la contracción. Pero muchas veces nos confundimos y decimos que precarga es igual a presión venosa central, o que precarga es igual también a bolemia. Y entonces definimos primero la presión venosa central. Decimos que es la presión intravascular en las venas torácicas grande, medida en la vena cava superior, en relación a la presión atmosférica. ¿Y de qué depende la presión? Depende del volumen de sangre del compartimiento venoso central, es decir, depende de una presión intravascular y depende de la distensibilidad de dicho compartimiento, es decir, de una presión extravascular. Esta relación es lo que conforma la presión transmoral. Y la precarga tiene una relación directa a la presión transmoral. Por lo tanto, si tenemos una patología que aumente nuestra distensibilidad, como la vena cava superior es una vena intratorácica, se ve influenciada por el aumento de la presión pleural. Entonces, patologías respiratorias graves, insuficiencia respiratoria, crónicos reabudizados, uso de ventilación mecánica con presión positiva, PIP, incluso patologías con aumento de la presión intraabdominal, síndrome compartimental abdominal por elevación del diafragma, disminución de la capacidad recibe el funcional, produce un aumento de la presión pleural. Y entonces, ese desbalance, aumento de la presión extravascular sobre la intravascular, hace que no podamos estimar que nuestra PBC es igual a bulemia. Ahora, si hay una estabilización o un mantenimiento normal de las presiones pleurales, y nosotros hacemos la medida al final de la expiración, es decir, cuando la presión pleural es cercana a cero, ahí sí tenemos que la relación directa, como esta va a ser cero casi, al final de la expiración, la presión intravascular ahí sí va a ser igual a la presión transmural. Y volviendo a la fórmula anterior, que decíamos que precarga es igual a la presión venosa central, y que la precarga tiene una relación directa con la presión transmural, en esas situaciones va a estimar la presión venosa central la bulemia. No sé si se entendió, o es necesario repetirlo. Bueno, seguimos. La parte va a ver factores que afectan la medida de la presión venosa, que mencionaba recién. El volumen sanguíneo venoso central, pacientes que tengan déficit de gasto cardíaco, pacientes que tengan hipovolemia, o que es de aumento del tono vascular venoso. Cuando hay alteraciones en la distensión del ventrículo derecho, por enfermedad miocárdica del ventrículo derecho, puede ser cuerpo pulmonar, puede ser infarto con una afección del ventrículo derecho, enfermedades pericárdicas, restrictivas o tapenamiento cárdico, todo esto van a influenciar en una medida correcta de la presión venosa central. Por supuesto, si hay una enfermedad de la válvula tricúspide, no su insuficiencia, permanentemente este paciente generalmente va a tener una presión venosa central alta, por una conducción retrógrada de las presiones. También hay que tener en cuenta, como mencionaba anteriormente, la alteración del ritmo cardíaco, fibrilación auricular, disociación AB. Y por último, lo que les mencionaba, la presión intratorásica, de acuerdo a donde midamos del ciclo respiratorio, va a ser más fehaciente el valor de la PVC y poder correlacionarla a la bolemia. La ventilación mecánica, que produce el efecto contrario a la ventilación espontánea, y en la motora de atención lo pongo como consecuencia del aumento de las presiones pladorales. Otra de las condiciones necesarias es donde vamos a tener alojado el extremo distal del catéter para medir presión venosa central. Tiene que estar en la vena cava superior antes de la emergencia de la aurícula derecha, o bien dos centímetros por encima. Si tenemos la posibilidad de hacer un monitoreo permanente de la presión venosa central, vemos la curva y el mejor lugar para medirlo sería en la onda C. Tiene tres ondas positivas, la A que corresponde a la contracción auricular y la B que corresponde a la contracción ventricular. En ese instante, que corresponde a la cúspide del QRS, sería el mejor lugar o el mejor sitio para medir la PVC. Y siempre donde vamos a determinar el cero, tanto en los traductores electrónicos como donde vamos a colocar la columna de líquido, tiene que estar el paciente en posición supina. Si está en respirador hay que desconectar los respiradores 15 segundos antes para estabilizar las presiones pleurales que mencionaba anteriormente y medirlo en la intersección del cuarto espacio intercostal y la línea exilar media. Y siempre en expiración, en la fase final de la expiración, donde la presión pleural va a ser cercana a cero, entonces eliminamos la presión extravascular y ahí sí la golemia podrá estar correlacionada a la presión intravascular que la determina la PVC. Ahora, por más que sigamos reanimando, metiendo líquido y aumentando la presión menos central, la curva de Frank Starling nos dice que va a ir aumentando a medida que vamos aumentando la presión aurícula derecha va a ir mejorando el flujo sanguíneo determinado por el índice cardíaco, pero va a llegar un momento, un punto de inflexión donde la curva se va a transformar en una meseta y por más que hagamos mayor infusión de volúmenes vamos a lograr mayores presiones auriculares pero no vamos a manejar el gasto cardíaco. Y entraremos ahí en otra consecuencia grave para el paciente que son los pacientes que están con insuficiencia renal aguda y balances positivos que conllevan una mortalidad mayor y que ya después van a comentar los colegas. En una revista CHES del año 2002 se determinó que la probabilidad de que la PVC pueda precisar la respuesta de la infusión es cercana al 56%. Es decir, de que todos los que estamos acá la mitad me va a creer y la mitad no me va a creer. Eso es lo que me sirve de esta revista. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la hidratación? La vamos a hacer en forma individualizada. Va a depender la superficie corporal del paciente va a depender de la causa que lleva a nuestro paciente a la insuficiencia renal. Vamos a hacer un monitoreo humo dinámico si se puede, con PVC, con presión de inclusión de la arteria pulmonar. Y el uso de cristalóide, colóide y germinones simplemente me va a explayar en dos o tres cositas únicamente. Que primero en la fase de resucitación hay que hacer la restauración del volumen circulante efectivo para mejorar la presión tisular y acá se permite un balance hidrofagino positivo. En una segunda fase de mantenimiento de la resucitación hay que hacer el mantenimiento del volumen intravascular pero evitar en este periodo ya la acumulación de fluida es decir, la acumulación de altos balances positivos. Y la tercera fase, que ya va a ser un problema de los nefrólogos, del Dr. Boni va a ser tratar de remover este exceso de líquido. ¿No es cierto, Sergio? Decíamos recién si cristaloides, coloides, almidones en esta New England del año 2013 hizo una comparación en la resucitación de pacientes con fallo renal entre los almidones y las soluciones salinas isotónicas. Y lo que hubo es que no hubo diferencia en la mortalidad pero sí hubo una mayor incidencia de pacientes que necesitaron diálisis en aquellos que usaron almidones. Los consensos europeos ya están dejándolo de lado e incluso han dejado de comercializar. Otro comparando los almidones con el rígido acetato en la sepsis severa demostraron que los que usaron almidones tuvieron un incremento del riesgo de muerte e incluso necesitaron más terapia de reemplazo renal. Por lo tanto, nosotros seguimos usando los cristaloides como utilización en la fase inicial. Salvo que el paciente entre con un shock hipovolémico por sangrado ahí los coloides nos mantendrán mejor la presión oncótica y haremos en todo caso una infusión conjunta entre cristaloides y coloides. Ahora, vamos a usar drogas vasoactivas para mantener la TAM mantener la presión de perfusión y dos palabras con respecto a la DOPA en dosis diurética que hace 20-30 años se la usaba como dosis diurética a utilizar 1 a 3 g al kilominuto. Eso en voluntarios sanos se ha demostrado que aumenta la neoturesis aumenta el filtro glomerular pero ya en la injuria renal instalada no cambia la mortalidad y no cambia la evolución de la insuficiencia renal. Por lo tanto, nosotros no usamos la dopamina como dosis diurética puesto que a dosis bajas no previene no revierte y no cambia el pronóstico de la insuficiencia renal. Usamos noradrenalina teniendo en cuenta primero que siempre tenemos que hacer una optimización de la bolemia antes de usar la noradrenalina este tiene un potente efecto alfa es decir vaso constrictor nos va a aumentar la tensión arterial de forma rápida y tiene un efecto moderado beta 1 y beta 2 así que no es tan taquicardizante. Hay condiciones donde para no seguir aumentando más dosis de noradrenalina y no tener riesgo en el déficit y la perfección tisular ahí asociamos la dopamina pero no a dosis diuréticas sino a dosis inotrópicas.